Saludos amigos de Despertar Nacional en momentos en el que las noticias falsas está causando estragos a nivel mundial y muchas personas diariamente son desorientadas por las falsas informaciones. El gobierno dominicano anuncia el diplomado en periodismo ético y que fue anunciado por el presidente Luis Abinader. En este momento nos honra en esta entrevista la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, una maestra educadora, formadora de comunicadores y periodistas en la República Dominicana. Doña Mercedes, muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Cómo se siente el día de hoy? Me siento muy feliz, muy contenta porque la acción y disposición del señor presidente de la República de apoyar, de impulsar el diplomado en periodismo ético nos da una esperanza y una nueva visión de cómo andará el ejercicio del periodismo en su gobierno. O sea, no hay, a partir de lo que se planteó y se informó ayer y el gobierno se comprometió, la intención de corromper periodistas para que callen las verdades que puedan surgir a lo largo del gobierno. O sea, se presenta como un gobierno transparente, un gobierno que comprometido con el adecentamiento del desempeño público, con el desempeño idóneo de los funcionarios, subfuncionarios, que deben cada día estar, pues, más comprometidos con su propuesta de gobierno de hacer un gobierno decente, un gobierno anticorrupción, un gobierno que permitan el libre ejercicio del periodismo para que los periodistas puedan cumplir cabalmente su misión en la sociedad, de informar, de orientar de manera veraz, permitiendo que puedan obtener los datos y las informaciones requeridas para satisfacer la necesidad de información de la población, de la sociedad. Solo ejerciendo un periodismo libre y responsable con ética profesional, podemos lograr un ejercicio idóneo, un ejercicio, un verdadero servicio público a la sociedad. Y ese es el periodismo que Orlando Martínez ejerció y por eso hoy es un ejemplo a seguir por los periodistas y por toda la sociedad. Muchas gracias. Por último, licenciada, ¿cómo pueden los comunicadores, periodistas y estudiantes ser parte de este importante diplomado? Sí, deben acceder a la página de inscripción del diplomado, periodismo ético, entrar, llenar su formulario, enviarlo por la misma dirección señalada, indicada. Hay un comité evaluador que evaluará cada una de las solicitudes y se les responderá por ahí mismo. O sea, que hay unos requisitos que hay allí que cada quien debe llenarlo y se le dará su respuesta sin problema. Bueno, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y queremos poner esta plataforma Despertar Nacional a su disposición para que tanto las actividades que hace en el país como lo que hace con su amigo Amin, allá en Nueva York, pueda tener siempre el apoyo de nosotros. Muchísimas gracias por esta magnífica oportunidad que nos brinda con tu audiencia y con el mundo, porque ya el Internet globaliza todas las informaciones que nosotros damos. Yo muy contenta de poder compartir con todos ustedes y con usted agradecerle la oportunidad. Nosotros aquí estamos cada día pues tratando de que el Colegio Dominicano de Periodistas realmente cada día represente mejor nuestro sector profesional, que los periodistas tengan cada día mayor calidad, que los periodistas pues ustedes se dio cuenta que nosotros realizamos recientemente un seminario-taller sobre actualización gramatical para periodistas, algo que todos necesitamos a los fines de nosotros pues poder presentar un producto de mayor calidad profesional, como dice la noticia, el reportaje, la entrevista, que tengan la mayor calidad profesional. De eso se trata, para nosotros servirle mejor a la sociedad. Periodista altamente calificado, actualizado, especializado, para que rinda un mejor fruto a la sociedad. Así que yo le felicito a usted, felicito a todos los periodistas y a los amables televidentes por el favor de escucharnos y vernos. A la orden. Bueno, muchísimas gracias y con estas palabras pasamos con ustedes en el estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!